Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos Messi revela los cambios en su relación con los aficionados del PSG. Comencemos. Hace casi dos años se dio la salida de Lionel Messi del Barcelona. Debido al impacto que originó en los fanáticos del conjunto catalán, por la creencia de que sería la institución en la que estaría toda su vida, entre otras consecuencias, fue un golpe muy fuerte para el fútbol. En las afueras del estadio y en las calles de la ciudad, muchos seguían sin poder creer la noticia. Después de esto, el anuncio de su llegada a Francia también generó gran impacto. Si bien es una etapa que de todos modos se encuentra cerrada, aún está muy fresca la salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain, un club que utilizó su poderío económico y su estatus para contar con uno de los mejores de la historia. El astro sudamericano se marchó enemistado con parte de la hinchada y por primera vez cuenta su versión. Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que pudiera llegar a ir. Por eso decidí venir, empezó a decir Leo en entrevista con algunos medios. Desde el principio fue algo muy lindo con el recibimiento, muchas veces lo dije. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio, continuó señalando. Además, reconoció que hubo una ruptura con gran parte de la fanaticada del equipo, pero sin que él tenga alguna intención de eso. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar, prosiguió Messi, quien terminó jugando en el equipo bajo los abucheos de la hinchada. Sin embargo, la pulga dejó en claro en su respuesta que no tiene ningún tipo de rencor con esos fanáticos que comenzaron a maltratarlo sobre el final de su ciclo en el PSG. Me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota. Por otro lado, el argentino también reconoció lo difícil que fue asentarse en su nuevo entorno. Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad. No fue fácil ni para mí, ni para mi familia. Messi decidió no continuar en el PSG a pesar de que tenía la opción de extender un año más su contrato. Si bien todavía falta la firma del contrato y la comunicación oficial, el argentino tiene todo acordado para jugar en el Inter Miami. ¿Y tú, qué opinas sobre las revelaciones de Messi con respecto a su adaptación y conexión con los hinchas del PSG? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias. ¡Suscríbete al canal!